Música El recuerdo de un tío ¡Puede! ¡Rico! ¡Ahí estamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Puede! ¡Oh, yo loco! Perdóname, yo diré en el valle Perdóname, te escucho a Carlos Perdóname, me siento en el cuello Todo el invento, por la voz y presa Perdóname, me siento en el cuello ¡Puede! 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 Bueno, papi, no sé que en esta parte En el que vence De las mamis De las madrecitas Vaya para... De que sigas a cabal Y me la quites a cabal ¡Puede! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!